Alégrate mi hermano que Cristo vive en tu corazón Todo lo que respire alabe al Señor Jesucristo Mueve tus manos, mueve tus pies, está el libro para lanzar Alégrate los que tu hija le llaman Con ruido cantemos siempre a nuestro Rey Con danza y panderos siempre alaban Dijimos desde la adoración Alégrate los que tu hija le llaman Con ruido cantemos siempre a nuestro Rey Con danza y panderos siempre alaban Dijimos desde la adoración Santo, Dijimos desde la adoración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!